que empezamos antes que tuve que dejarlo ups bueno por dentro tiene más o menos todo lo necesario creo que no me ha dejado nada cama cocina baño tele mesa para comer vamos a ponerle un poquito de decoración a ver aquí falta el espejo vamos a poner una alfombrita y aquí vamos a poner una alfombrita ventana y unas cortinas y ahora falta una toalla solo que feo vamos a poner una alfombrita esta aquí vamos a poner una alfombrita y ya está apenas y ya está y ya está y ya está y ya está Bueno. A ver, hay algo en la habitación que está mozosa. A ver. Aquí no hay nada de nada. Que tampoco hay mucho sitio en el que meter nada, ¿no? Podemos poner aquí un cuadrito que no sea barático. Es que son más feos que feos con ganas. Uy, qué grande. Lo vamos a hacer más chico. A ver, nueve mil. Vale. Y aquí vamos a poner un sillón. Una alfombrica primero. No, este no me gusta. A ver, mira. Podemos poner este. Y... Una plantita. No hemos puesto plantitas ni nada. Ponemos aquí... Pues, por ejemplo... Por ejemplo... Y aquí... No, no me gusta. No, no me gusta. No, no. 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 pues esta misma y ahora vamos a poner y ahora vamos a probar que no entorpezca esto el paso vale no puede subir no puede subir es donde lo podemos poner si lo ponemos aquí tampoco dejará pasar hombre pues mira aquí tiene hambre el muchacho bueno vamos a hacer la parte de fuera y para hacer la parte de fuera truco al canto show hidden objects y el otro era a ver vale show live edit objects creo que lo he hecho bien y ahora aquí depuración y aquí vamos a buscar veis ha desaparecido el ratón aquí veis tenemos cositas para el jardín que nos cuestan cero euros a ver a ver que me han escrito un momento bueno que pasa ahora veis y cuesta cero euros podemos poner pues nos queremos pero esto queda así como para arriba ponemos aquí un pino oeste no quita mucho sitio no me gusta vamos a hacer a ver vamos a hacer este me encanta a ver dónde se ve, aquí Hacemos aquí una jardinera y aquí. Aquí otra así, vale, porque me ha quitado 11.000 menos. Aquí, venga. Ay, el acento, que me como el acento. Vale. A ver. Si este me gusta más que este otro. Este, demasiado. Y este, más chiquitito. Ahí, tenía la hierba por aquí. Y ahora aquí, vamos a buscar unas plantitas. Que nos cuesten cero euros. Mira, ahí tenemos también jardineras y cositas. Hay muchas en depuración. Usando un truco de depuración. Hay muchas plantas y cosas. Que nos salen a cero euros. Estoy buscando... Y por aquí ahora no la veo. Estará más arriba. A veces cuesta encontrar algo aquí. Porque como no está ordenado... Por eso. Tenemos coches, ¿sabes qué chulos? Esto es para... Es un estanque. A ver. Tu, 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 tu... Aquí. Pero es muy grande esto. No, a ver, esto ya... Ya no. Tu, tu, ru, tu, ru... Ponemos otra que en el otro lado. Lo hacemos pequeña otra vez. Para hacer pequeño o grande, si no lo sabéis. Es activando el truco de Move Objects. Con las teclas paréntesis. Se hace más grande o más pequeño. A ver. Está quedando... Está quedando bien. Está quedando una entrada bonita. Está quedando una entrada bonita. Està quedando con los años. Unos. 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 venga, que necesito una más aquí bueno, no está mal, ¿no? ahora pasaremos el buzón aquí aquí le pondremos un poquillo más de vegetación que haya por aquí más árboles y cervecitas ponemos aquí más abajo uff, no, muy bueno no quiero un árbol ya tenéis aquí unas jardineras chulísimas ala, ¿dónde la he puesto? ha ha no 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 árbol aquí y pondremos algunas florecitas. Vale, le dé así un aspecto... A ver, ¿cuánto llegamos? 11.850. Vale, no está mal, ¿no? No está mal. ¡Ay! Coño, ¿qué ha sido eso? Bueno. Bueno, ha quedado... Ha quedado chula, ¿no? Sencillita... Uy, que se está... ¿Qué le ha pasado? Que se estaba quemando... ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué vas a hacer ahora? Traco, ¿sabes si te acabas de preparar algo aquí? ¿Qué haces? En fin... Hola, de Bilbaro. ¿Qué tal? Pues es una casa muy sencillita. Una start house para empezar a jugar baratita, pero money, cookie, no como son los mastodontes que vienen en el juego, que son más feos que pegar a un padre. Pequeñita. Pues yo aquí, terminando la partida de esta tarde que he tenido que dejar a medias... Se me queda parado el ratón ahora. Y bueno... Preparando... Oye, de verdad... Yo no sé qué le pasa últimamente al ratón. Pues... Esta casita la estoy preparando... Para el reto de pobre a rico. Cuando reúna un derito... Pues... En lugar de entretenerme en hacer la casa pues ya la tengo hecha. La colocaré y pim... Ya estará. Así que... Vamos a subirla... A la galería. uno... 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 Y ya. Hoy me está volviendo loca el ratón, se me queda atrancado... No sé por qué. Pues ahí está... La casita. vamos a subirla hola escarcha qué tal loquis pues ya se ha subido voy hasta su vida así cuando tenga el dinerito me la bajaré ojo ojo pues baratita 12.000 euros pues vamos a guardar ah que estáis con el aquí así me entretengo en lo que me postea la mía que estáis estáis con el con el fic qué guay qué guay tengo que empezar a leerlo porque he leído a cachos pero claro no lo mismo qué os gusta la mini ah proyecto nuevo ah vale sí sí algo algo me algo me ha contado algo estáis que os salís o sea en plan ahí venga a escribir es pequeñita pero es muy chula hay que no le he puesto luces fuera oh desde luego acabo de darme cuenta que está ahí todo oscuro bueno es igual y está aquí dejándose la comida afuera pues aquí está la casita terminada y su vida ahí empiezan a salir los bichos estos qué asco les he cogido de verdad se pueden poner trampas trampas a qué no te entiendo mira que cerdo se lo ha dejado todo por aquí bueno podemos aguardar creo que me voy a poner a jugar no sé un agujero para que se caigan las visitas al entrar joe macho que que lo que te gusta a ti hacer daño a la gente la virgen es gente de mentira si bueno para la gente de verdad si pudieras también se lo pondría que nos vamos conociendo tú y yo venga vamos a jugar un ratillo con el de pobre a rico no es que hay gente que se lo merece unas trampas bien gordotas ahí con palos pinchos en el fondo voy a jugar un ratillo con el pobre desgracia y con este a ver si le arreglo un poquito la vida oye se me si voy con el mendigo ahora se me oye mejor que el otro día que el otro día se me oía muy flojito se me oye mejor y aquí lo tenemos de ocupa en casa de de no sé quién no me acuerdo ahora si se te oye de lujo guay si es que no sé por qué se me desconfiguró el micro y se me puso el volumen súper bajo no sé por qué cosas que pasan a veces toqueteo lo que no conozco y pasa lo que pasa pero claro si no se toquetea pues no se conoce después las cosas se te oye también que me creo que estoy hablando por el fortnite y a veces te contesto verbalmente pues es un rollazo eso que no podáis o sea que no se puede hablar estaría bien que te pudieras enchufar un micro y en lugar de escribir pues que hablar es claro que también estos que tienen tropecientos mil seguidores y les va el chat a tres mil por hora sería un follón a ver dónde quiere ir esta el festival de la luz pues vamos ay no, no quiero no quiero quedar contigo estoy durmiendo y tengo hambre pues estuve jugando el otro día un ratito y le puse pillé un ordenador por ahí de okupa en una casa y compré semillas y tengo plantado ahí y ahora iremos a ver las plantitas a ver cómo están si se haría un gallinero ya lo creo tú imagínate ahí dos mil personas hablando a la vez vaya follón que sería qué bonito el río que lo tienen aquí fíjate con los farolillos puestos como los que yo puse en el en el jardín aquel son los mismos a ver dónde está este aquí durmiendo aún venga vamos a hacer que coma abajo algo aquí la señora está preparando comida a ver si nos deja algo venga venga despierta ya coña son las ocho de la tarde y estás durmiendo corre a comer antes que te lo quiten pues el señor ha estado chorizando unas cuantas cosas ya ves le han pillado unas cuantas veces y se avergüenza le da vergüenza y cuando lo pillan se ha echado novia porque algo tiene que hacer el pobre viviendo ahí en la puñetera calle pues se echó novia y aquí está ocupando en casa de la novia creo que esta es la casa de la novia sí venga come jeje ya ha mangado el cuadro qué fino es sí a ver si aparece no sé no está por aquí esta es la mamá esta es la mamá de la novia o no calla que esta es la novia qué coño la mamá esta es la novia venga dale un abracito y esta esta es la mamá que se murió esta es la mamá de la novia que se murió y ahí la tienen en el jardín eres bonica con el pelo azul sí bueno yo la puse ahí porque se murió ahí estando este aquí digo qué hago que acaban en una urna ahí en medio del salón da mal peor mal rollo venga a ver si se enrollan porque esta no está mucho por la labor a ver estrechar entre los brazos dan mal rollo si las lápidas en casa no y no está muy por la labor esta chica la verdad no como está hoy de verdad qué sosa que es se va a buscar otra preguntar por niki niki sí porque son adolescentes y y se supone que no saben aún son adolescentes tontos porque vamos hoy en día los críos de 12 años ya saben lo que es el niki niki hola el putate qué tal mira qué apañaico es que sin decirle nada ha fregado el plato fíjate a charlar con Kaori ay mira aquí lo que le encanta a esta cocinar bueno ya está con una crisis de adolescencia se le entran cabreos al solo bueno bueno vamos a ir a casa a recoger las planticas y le voy a comprar una tienda de campaña que por lo menos el pobre pueda refugiarse y dormir no tenga que andar ocupando casas en plan ocupa dónde va corriendo toda esa gente pues no lo sé supongo que al festival de las luces que han anunciado por ahí que está el festival o estarán haciendo footing estarán haciendo footing les gusta mucho correr a los sims menos a los que son vagos mira el pobre donde vive aún ahí vale no hay plantas para recoger pues le voy a comprar la tienda de campaña a ver tienda de campaña cogeremos vamos a coger esta mira qué crisis le dan ahí tenemos una lucecita que chorizo por ahí la olla que chorizo por ahí todo lo va chorizando por ahí el muchacho vamos a vender el cuadro que hemos chorizado pues a lo tonto a lo tonto tiene cuatro mil simoleones tú serías tú serías de los vagos si pues yo yo soy de los vagos venga vamos a poner a ver qué le pasa qué le pasa encuentro incomodada así bueno porque la tonta que ya no la ha querido dar una chuchón es que es que hay que ya que tengo un cuadro por vender por aquí hombre que son 600 euros para conseguir el objetivo ahora te lo digo está aquí para conseguir el objetivo de ha de conseguir tener una casa de 350 mil simoleones con 20 columnas 30 ventanas y eso y haberse gastado 5000 en paisajismo o sea todos esos objetivos que se han de cumplir pues sí pues sí y empezando de cero que es el reto empezando de cero vamos a hacer un cuadro y sin poder trabajar el reto está que bueno no sé si sabes que en los en los sims pueden escoger profesiones y trabajar trabajan para terceros y tienen su sueldo que cada día ganan su sueldo pues en este que en este reto no pueden trabajar no pueden trabajar sí, sí que lo sabes ah, vale pues eso bueno y ahora se tiene que bañar joe pues no tiene aquí donde bañarse pues qué mierda de cuadro acaba de pintar a ver hambre vejiga y energía higiene mételo en el río no, no vamos a ir al balneario que hay en el balneario hay de to hay hay de to y ahí se puede duchar hay unas maquinitas para comprar comida así tan modernas típicas japonesas porque está en un mundo que es como Japón venga nos vamos aquí a ducharnos cantar en la ducha venga cantar en la ducha lo que yo no sé es por qué empieza a entrarle hambre si se ha zampado ahí lo que no está escrito como canta como canta como canta me encanta el peinado este que le puse me encanta es así como muy moderno muy típico de los chavalines de hoy en día con ese tupe para arriba bueno ya está limpito más o menos por dios quien está cantando por ahí esta canta fatal que dolor de oídos lo que tarda en ducharse aquí santo dios canta peor que yo que ya es decir vamos a hacer un pipi nos vamos a comprar aquí a ver que nos deja comprar un cacho pizza un perrito caliente una hamburguesa métete con esa tele que canta mal deja la que quien canta eso mal espanta cantando así de mal no me extraña por eso que limpito se le se lava las manos sin que nadie se lo diga friega los platos sin que nadie se lo diga a ver hamburguesa black 5 perrito terimayo sandwich belete a ver nos vamos a comprar una hamburguesa y una sopa de maíz que tenemos dinerito para pagarlo ya es más limpio que yo si ya es más limpio que tu no seas cerda mujer hay que lavarse las manos después de ir al baño siempre hombre hombre después se tocan las cosas de comer a ver se han atascado ah será posible venga hombre ahora y que cabreo pilla bark ha salido airoso frente a su rival la tacaña de la máquina expendedora los productos antes atascados han pasado ahora a estar en tu inventario vale venga cómete la hamburguesa ¿dónde vas? ves a comer que estás muerto de hambre míralo que formalito aquí y después se va a beber la sopa caliente uy aquella sigue cantando por dios que dolor de oídos si vaya brotes le dan está de psicólogo ya lo creo hombre adolescente solo viviendo en la puta calle pues tú imagínate está hasta los huevos mira a mí ¿por qué me tienen aquí? todos los sims tienen su casa y yo aquí viviendo a la intemperie me ha tocado una jugadora psicópata míralo míralo no te quejes que mira ya tienes el hambre rellena ahora te falta hablar un poquito por ahí y te vas a dormir escucha mira aquí me recuerda no sé aquí me recuerda a este con la cresta escarcha ¿a qué me recuerda? no sé yo ahora puede que a ti a ver no se puede interaccionar en ese sentido si no es de la misma o sea este es adolescente no puede ligar con con uno que es joven pues se supone que este es mayor de edad y este es menor de edad así que no no se puede ¿ves? no sale la interacción del corazón pero bueno le puede contar un chiste insultale ¿quieres que lo insulte? pues vale venga a ver qué pasa insultar venga a ver qué pasa puah pues la ha pasado ni esta chichi a ver vamos a buscar bronca su madre es una llama se va ¿dónde vas? no ha querido seguir discutiendo conmigo vamos a presentarnos sí se va se va y pasa de ti sí ha pasado completamente chicharelo este va a venir aquí ahora a insultarme te doy dos mecas y te peino y te peino bueno lo vamos a mandar para casita para que duerma un poco y cuando se despierte nos vamos a ir a esquiar hazte pies en la alberca no deja no no he visto yo que saliera espera lo miro no solo sale relajarse las aguas termales no deja hacer algunas cosas que estaría bien oye eso es una buena idea hacerse pies ahí dentro de los baños estos venga casita aquí está venga a dormir por lo menos ya tiene su tienda de campaña puede dormir ya has visto todas las plantitas que compró por el ordenador le van dando dinerito también entre eso y los cuadros pues a ver a ver cambian las estaciones si en en este caso si porque tengo la expansión de las cuatro estaciones otra vez tiene hambre o de verdad venga vamos a hacernos un sukiyaki y después tiene que volver a poner el cuadro a la venta vale molan ya va cogiendo algo de forma si si bueno pues la casita ya la tengo preparada la que llegue a los 12.000 euros de aquí pam pondré pondré la casita y por lo menos no vivirá así como un desgraciado venga va que te vas a ir bueno si se hace de noche otra vez de verdad este este le pasa como a mi tiene el sueño torcido venga come pero ese dinero aunque te lo gaste sigue sumando para el objetivo no a ver depende si lo gasto comprando cosas para la para la casa si suma si no no ay mira me quieren comprar otro cuadro 600 leuritos para el bolsillo o sea todo lo que yo voy invirtiendo en muebles y casa y tal si suma para el objetivo pero si bueno al principio no este ya tiene la pintura ahora te lo digo ya la tiene a nivel 7 se le faltan 3 niveles para llegar al tope entonces ya si se venden ya se venden caritos a ver que vamos a hacer ahora pues mira voy a poner a dormir otra vez porque de noche donde va a ir de noche ay se está aquí pintando vamos al bar de karaoke a cantar a dúo he estado practicando que ni te imaginas pues no se ha ido a dormir pues eso cuanto cuanto más altos en el nivel pues más caros se venden leer leer la gaceta de la naturaleza venga métete dentro que te estás mojando nunca haces caso de las llamadas a veces a mira me quieren comprar otro cuadro a veces pero normalmente que le llaman para tonterías vamos al karaoke a cantar pues no tengo ganas o vamos al festival de tal ve tú déjame paz con mi desgraciada vida está aburrido el pobre con la que canta mal sí van a hacer un dúo de narices se ha vistado un misterioso sim que vive en el corazón del bosque fuentes anónimas aseguran haber aprendido recetas secretas de este misterioso maestro de la fitoterapia dónde vas hablar a la planta pero tú eres tonto métete dentro que te mojas mira ya hay dos cuadritos más que me quieren comprar en cuanto deje de llover o se haga de día hoy que penica con la lluvia échate una siesta venga que te estás mojando sí se va a poner hecho una pena el sofá vuala 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 verás tú como le caiga como le caiga vámonos a otro lado que como le caiga un rayo encima verás tú qué risa y encima llega el otoño y va a venir el invierno y va a nevar y va a hacer un frío que te cajas venga vámonos a este bar día de las ah que es el día de las bromas no me he dado cuenta pues vamos a gastar bromas que le encanta gastar bromas día de las bromas guay venga vamos para aquí dentro mira para empezar ah no se puede ah no que aquí ya está puesta la trampa jojojo pues vamos a poner otra aquí primero lo va a usar y después pondrá una broma el pobre está todo mojado vamos a poner porque no me deja cambiar ponerse ropa seca por eso vamos a cambiar el atuendo así vaya todo chulo que cabreo hacer guarrería mira eructar o tirarse un pedo mira sale sale hasta el el gascillo allí venga vamos para acá ¿dónde está la mujer que la oiga aquí aquí pillería invitar a las sirenas engañar con electriz a manos y se ríe y se ríe asustar vamos a tirarnos un pedo y hace con la mano para echarle el aire para el gas para ella venga tiene hambre apadeo vamos a pedir comida una salchicha al curry pues se lo está tomando bien ella si normalmente tienen buen sentido del humor no se cabrean tendrían que cabrearse ay lo que podemos hacer ves después a ver donde está va a estar una broma telefónica a quien se la gastamos al de la bolsa de papel venga come se lo ha tragado están diciendo que se salga de ahí ha ido a robar y la han pillado es que a quien se le ocurre intentar robar algo delante hombre a mi viene un niñato es un normal y se tira un pedo a mi lado y muere pues si pues si por esto o pasan o se ríen esto es que esto quiero robarlo y no me deja no me deja ¿por qué? ¿dónde estás? qué va a hacer ver productos de la máquina expendedora ah que está fuera la máquina dónde está la máquina anda mira no me había dado cuenta yo que había nunca se pegan sí puedes hacer que se peguen que discuta con alguien hasta que hasta que peguen pero al niño este ¿qué le pasa? que le doy de comer y es como que no joe no para de comer ¿qué quieres? que se que se pegue con alguien venga esta me cae mal ¿qué quieres? ya ves sale el rojito arriba a ver opciones mezquino burlarse de adulto carca toma mezquino gritar gritar palabras prohibidas que no, estoy aquí intentando pelearme vamos a empujarla ahora, ahora a ver a buchear a ver burlar donde está ponerse en plan intimidatorio que antes me lo has pedido no te vayas pero no te vayas que rojos ha puesto no te vayas burlarse, burlarse gritar, gritar insultar, lanzar bebida venga, lanzar bebida si pasan todos a ver se va se va joe que dura que es la vida del adolescente tirado a ver a ver si esta no se va presentación grosera venga no te quieren ni para discutir desde luego pobrecito mío que no lo quieren ni para discutir gritar burlarse ponerse en plan intimidatorio a ver que no se vaya a buchear venga hombre que quiero pelear con alguien osmofarse insultar no vuelve a estar sucio anda que la fama fíjate responsabilidad cero y reputación tiene la reputación por los suelos no tiene la reputación más allá de por los suelos verás tú verás tú que yo siempre crío sims respetuosos muy bonicos y que quiere a todo el mundo y este no hay este me está saliendo y se va y se va pero se va o sea en serio que yo me quiero pelear con alguien será posible encima tenía planeado llevarlo a asquear como voy a llevarlo a asquear lloviendo la madre que me parió mira vuelve a estar que apesta le apestan los sobaquillos ya y vuelve a tener hambre en fin en fin yo me doy por rendida no quieren pelear conmigo nadie me quiere ni para pelear ni para nada por qué por qué en fin uy 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 que se me va el ratón bueno hay de hacer pies o algo ¿no? ¿dónde vas? coño y se queda ahí no te das cuenta que está lloviendo ¿a dónde vas? mira acojonadito ¿pa qué sales? y claro te llaman tus colegas y pasas de ellos si es que es que ya te digo yo que el chaval este no muy allá no está muy allá no está a ver ¿dónde lo mandamos ahora? bueno se va a ir a casa de la novia que necesita comer caliente si tiene una carita mamoni no esta no es anda mira pues eso que se le ha muerto el padre también pobrecicos me dan una pena cuando se mueren los sims después se tiran tres semanas llorando y tristes con unas caras más largas que de que se mueren pues de viejos estos han muerto de viejos objetos eliminados una cuenta pues bueno pues vale pero no sé que tienes que eliminar si lo tengo todo pero bueno llamar a la puerta pues eso a veces caen enfermos se mueren de viejos tienen accidentes se mueren congelados en invierno y todo eso a ver que vamos a hacer primero vamos a hacer algo para comer venga unos macarrones con queso mojadura mojadura incómoda a ver está la pobre aquí llorando porque se le ha muerto se ha quedado solica se ha muerto por aquí también a ver ok a ver yo no veo no veo la urna esos que se habrán muerto fuera de casa tirado por ahí en cualquier lado en otra partida que tengo uno de los sims tiene una galería de arte y vende ahí sus cuadros se le murió uno allí de repente estaba ahí mirando los cuadros y de repente puff se cae al suelo al suelo y se murió no veo yo la urna por aquí en ningún lado se murió y aparece la muerte con su tablet y su y su guadaña y se pone ahí jo 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 chiquitiquitiquitiquiti empieza a toquetear la tablet mira los informes y dice si 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 este me lo tengo que llevar y zas le pega guadañazo y ha tomado por culo venga come que ahora te pegarás un baño aquí hacerás un pis y te vas a dar un baño de burbujas y vas a quedar más contento que todas las cosas está todo mucho más currado de lo que creía sí está súper currado súper currado porque no haces pis porque no has hecho qué pasa aquí a ver porque no has hecho pis si está bien en fin hola miri quiero hacer pis en la bañera sí pues seguro marrano lo malo es que no lo hacen que eso es algo que estaría bien que lo incluyeran poder hacer pis en la bañera o en la ducha yo hago pis en las duchas cacha no ya lo sé tú eres una marrana eso ya lo sé yo y seguro que eres de las que me dan la piscina a que sí a que sí si fuera verdad eso que dicen que si te meas dentro sale se pone el agua de color tú irías nadando siempre con un halo de color alrededor no porque no voy a la piscina no vas a la piscina claro pues te debieron echar la última vez y te prohíben el paso ahí en tu pueblo ya no te dejaré entrar más venga haz pis en el retrete no me vengas con historias hombre ahora prejuiciosa no que te conozco bacalao te voy conociendo ya que tú eres muy destroyer de destroyer de los de Teruel o de Segovia o de por ahí donde sea de los destroyers de toda la vida eres tú vamos conoció toda España mira que risita la ha entrado cuando se ha visto en la cama y no durmiendo ahí en un puñetero sofá o en la tienda de campaña esa pobrecico tiene dos cuadritos vano tres cuadros por vender venga tienes que ir a pintar más a ver si deja de llover ah mira dejó de llover venga pues duerme y despiértate pues la una ya la una de la madrugada mañana te tengo que levantarte temprano mire aquí la twitchera se dedica a insultar a la gente la gente pasa de ya si bueno yo no este sim este este va insultando a todos los sims que se encuentra y pasan de él como de la mierda vamos mira aquí que te doy con la mano abierta y te quedas pegado a la pared y después lo ves y mira que carita de bueno tiene carita de bueno tiene tiene la reputación nefasta mira la reputación está aquí de responsabilidad fíjate totalmente irresponsable y de reputación mira sueña con la policía pues no me extraña soñará que se lo llevan preso y por eso se ríe tanto venga está a punto de levantarse a las 11 de la noche tú fíjate que se despierta a las 11 de la noche o sea perdona cuando la gente se va a dormir ala venga más tormenta asustado asustado vamos a comer algo donde está la cocina aquí a ver el periodo de disponibilidad de plopsy de su artículo ha caducado vamos a ponerlo otra vez pues no sé ahora si se pueden vender desde otro lado a ver no pues vamos a cenar preparar comida venga alubias con salchichas ensalada de la west unos huevos con una tarta de chocolate vamos a hacer una tarta de chocolate para cenar aprovecha que la gente duerme para robar hombre le va a robar más a su novia ya la ha robado un montón la ha robado un montón de cuadros lámparas de todo la ha robado de todo mira no tiene ni un mira jajajaja tenemos fantasma a ver si sale tenemos fantasma que se ha metido en la cama con la hija con la hija mírala toma hala a hacer un poltergeist y a romper las cosas que bonito en tu propia casa a tu hija le haces eso mala gente que vas a romper ahora que escalofrío le ha dado ahora se pone a hablar con el fantasma intentar animar yo te he imaginado haciendo eso siendo un fantasma el día que yo me muera y que me convierta en fantasma voy a joder a todo dios a todo dios voy a ser la reina de los poltergeist venga mira que bonito una casa encantada pues eso pasa por tener la lápida en el jardín tienen que rezar para que se vaya el fantasma ¿dónde has dejado la tarta de chocolate? aquí mírala coño se ha comido dos cachos ya al menos no ha jodido el horno sí menos mal menos mal mírala aquí la tienes mirando su lápida y ahora vuelve para adentro que le ha pasado la lápida aquí hay dos anda coño es que hay dos ahí no puedo hay dos lápidas aquí siguero y ese chico estar aquí la lápida del padre y de la madre los dos ahí sobrepuestas una a la otra hay que deje de llover ya esta gente no tiene tele o qué esta gente no tiene tele que atrasados que no tienen tele venga se mete en la cama otra vez mira qué tormenta cómo se mueven los árboles la ventolera que está cayendo pobre chica huérfara y con tu sim de novio desde luego desde luego aunque bueno ella no es ninguna prenda te creas tú que le pide el chaval un poco de cariño y lo manda a freír llamacornios vamos a encender la chimenea que hace fresquiviris que hace frío toma no me jodas a que se me muere 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 menos mal a que se me muere que extinguir llamas propias venga coño menos mal menos mal mira no querías tú que se pegara un incendio pues fíjate por poco se me muere encima encima me llegan las facturas pero que facturas ay por dios que susto me ha pegado oh de verdad digo verás tú y el fantasma aquí dando por saco a ver dónde está la ducha vamos pégate una duchita porque has quedado bien guapo chaval sube a ducharte hombre que da si haces peste si ve a ducharte ay joe lo tiene todo entre rojo y naranja el pobre se ha caído en el barro se ha resbalado un charco de barro está todo guarro está que necesita divertirse y tenso por el incendio hombre casi te mueres no vas a estar tenso voy a guardar que no se me muera porque porque hay dichosas lluvias por favor tarda la vida en lavarse y no tienen tele ¿por qué no tienen tele? pues mira se va a poner aquí en el ordenador haz un pis la fantasma ha ido rompiendo ha ido rompiendo todo son intelectuales sí hija mía son muy intelectuales esta familia y se mueren y van dando por saco escucha mira en el baño ahí jugando al a los sims al móvil a ver vas a poner a jugar a jugar un rato que te suba la diversión venga ya que no tienen tele y anda que el ordenador que tienen yo tuve uno como este ahora unos 20 años que era así que era un mamotreto qué quieres tú qué quieres tú hablar venga alegrale el día no no vas a ir a clase vas a ir a clase que es su novia váyase a dormir señora dice que es su novia ves que tiene aquí la raya que está un poquito rosa un poquitín porque no se llevan no se llevan muy allá o sea en cualquier momento no sale el corazón porque no sale el corazón pedir mantener solo amistad pues yo creo que le voy a decir romántica que es romántica me ha salido ahí marca ha descubierto los siguientes rasgos de Kaori romántica romántica mis cojones y cada vez que le hace él una romanticada él ya le dice apartate tío escar eh vamos a coger otro cacho de pastel se va a poner gordo vamos a tener que empezar a hacer algo de deporte uy mira que es esto a la ceniza de antes mira que guarro ha quedado el suelo va limpia el suelo y venga te vas a poner a hacer de manitas arreglar las cositas para tu novia venga deja ya de jugar no me sale la opción del corazón esta no quiere saber nada de él no quiere saber nada de él venga vas a arreglar esto y después repararás esto venga vamos allá que apañaico es ves mira que limpito que ha dejado el suelo y después me guardas la tarta en la nevera que no se estropee y me friegas el plato te vas a ir a casa que tienes que vender los cuadros y desde aquí no me deja tengo una oferta lucrativa para alguien que no haga demasiadas preguntas necesito que me guardes necesito que me guardes cierta cantidad de simoleones que quiero blanquear hasta que se calmen un poco las cosas puede que no sea legal ni moral pero te llevarías un dinerillo hombre pues claro pues claro que sí tío escarón un tío limpiando el váter criatura mitológica pues sí pues sí pero no lo estaba limpiando lo estaba arreglando ay a mí me desespera lo rápido que baja esto me desespera venga vete a casa a vender los cuadritos que tienes aquí para vender y después volveremos aquí por lo menos mientras dure la tormenta mientras dure la tormenta mira para el pobre acojonaico venga venga vamos a vender los cuadros hombre que es dinerillo venga y las plantas hay que venderlo vender crisantemos vender albaca volver a poner a la venta volver a poner a la venta ¿qué haces? ah, mal aquí vender crisantemos vender todo vamos a ver para qué me llaman ahora llama de entrante llaman de dirección jo vaya guarrazo se acaba de pegar cuérgale cuérgale a ver está todo recogido ya sí pues venga se esconde pobrecico esto es normal esto es normal con la que está cayendo venga vamos a ir de visita a casa de otros a ver si puede chorizar algo ya que no puede pintar porque está el aire lloviendo pues a ver venga vamos a ir aquí y a ver qué puede robar a ver si le abre que de aquí le echaron creo que es de esta casa que lo echaron me lo pillaron robando tres veces y le dijeron ahora te vas ah pues mira aquí sí que tienen televisor ves aquí son normales venga un pastel de hamburguesa ay no mira pues no 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 lo hagas no si está aquí ha preparado pues te comes te comes unos perritos calientes y venga y pones la tele hablar de intereses ay qué es esto presentación amistosa cogerse una rabieta pues vamos a cogernos una rabieta a ver dónde está cogerse una rabieta a ver qué cuadros hay por aquí que puedan chorizar aquí hay dos pero está la gente delante no puede robar nada aquí hay otro vamos a desvalejar venga ahí está con la rabieta anda se han fundido qué mal rollo se han fundido los dos en uno por dios qué mal rollo da dan muy mal rollo qué mal rollo daban sí parecía un bicho de Silent Hill a ver a ver si me he cogido una rabieta ¿por qué sigue esto aquí? cogerse otra rabieta ah vale la votación está cerrada el plan de promoción de las artes creativas se ha sido más votado bien ahora me pagarán más por los cuadros ¿y este qué me quiere decir? ¿pero qué dices? ¿qué me estás contando? va deja de ver la tele escucha al otro jajaja y ahora quiere hacer un pis ahora vamos a ir aquí a hacer el pis y como está este en la bañera pues se va a enfadar escúchalo no le cae bien mira está rojo no le cae nada bien venga a ver si pillamos una cama y los otros que se jodan a ver aquí tratar de tranquilizarse se la queda mirando míralo míralo se la queda mirando ahí oh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? métete aquí a dormir métete a dormir y lo vamos a dejar durmiendo que mañana es hora otro día y lo voy a dejar por hoy que es la una y media y es hora de irse a dormir me voy a la cama venga guardar y salir chao chicas buenas noches besitos mua 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 mua